Mabox Mabox En Mabox somos alrededor de 200 personas Que venimos desarrollando esta plataforma A nivel mundial Tenemos oficinas en Estados Unidos En Alemania, en China En India Y tenemos una oficina acá En Ayacucho, Perú Donde 11 ayacuchanos venimos trabajando Donde 11 ayacuchanos venimos trabajando En construir los mapas del futuro Mabox utiliza como fuente principal OpenStreetMap Y esto es muy importante OpenStreetMap es asombroso Es grandioso OpenStreetMap 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 Es una base de datos mundial Es una base de datos geográfica mundial libre Donde todo el mundo puede ingresar A agregar datos A modificar Y es algo así como una Wikipedia De datos geográficos A ver Vamos a sacar un mapa de Ayacucho Y ver a dónde está Cangallo Porque nosotros venimos de ahí Ayacucho A ver Cangallo Ahí está Sí Este es Pampacangallo Sí ¿Y dónde hemos estado aquí en Recuerda? Morochucos Nosotros No sé si podría venir un favor, señor presidente Acá tenemos uno También nuestro compañero Alex ¿Y a dónde está él? Él nos acompaña desde los Estados Unidos también Para darle un recibimiento Hola, Alex Bienvenidos a todos ¿Él me oye? Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Y él habla castellano? Sí, sí, sí 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 Bienvenidos 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 I wanted to come here to say what brings you guys to Ayacucho ¿Ah? Alguien tecnológico está instalado aquí en Ayacucho Y, además, aquí en Ayacucho podríamos tener industria también porque el gas está cerquita pero aquí no hay gas Entonces, es cuestión de bajar la industria hacer un parque industrial y desarrollar empresas tecnológicas como estas que por ejemplo en medellín como tú sabes hay un inmenso parque de acá no se va sin sin aprender a mapear ya ahora yo soy un mapeador yo soy un loco de la geografía y sé mucho de geografía o sea que sobre todo de geografía del perú así va a ser un miembro muy fuerte de nuestra donde han generado mapas en ecuador y para qué para brindar ayuda para brindar mapas a las a las organizaciones como la cruz roja organizaciones de ayuda por ejemplo este es ayacucho la universidad ya estamos tratando de trabajar acá si pueden agregar los nombres dependiendo conocimiento local un punto en una esquina del edificio ya va a aparecer ese edificio esto ya está aquí en la página web estos datos estos estos datos y ofrecemos mapas más bonitos mapas más hermosos que se puedan que puedan tener mejores contrastes que puedan mostrar mejor los edificios es 1 2 y eso es ah